Era una chica muy linda, de mirada, de candor, brillante en su conducta, de inteligente resplandor. En el aula, la primera, de buena calificación, de la escuela, la más bella y de un gran corazón. Y del maestro vivía enamorada, del maestro la veía como educador, y de sus ojos sus lágrimas brotaban, cuando él le llamaba la atención. Es para ti, mi maestro. Un día que de clases salió, ella en el salón se quedó, quería hablar con el maestro, hablarle y decirle de su amor. Al empezar a decirle lo de su corazón, el maestro con atención la escuchó, le dijo que le quería, que para él era su amor. Y del maestro vivía enamorada, del maestro la veía como educador, y de sus ojos sus lágrimas brotaban, cuando él le llamaba la atención. Y del maestro vivía enamorada, del maestro la veía como educador, y de sus ojos sus lágrimas brotaban, cuando él le llamaba la atención.